Dígueme, dígueme, el combatero de interno Sergio Morales, cantando para el favor y el mundo Sentimiento grande El resto patronado, gózalo con un favor Viene de Calderón Para mis amores, chiquitos, con alegría, con alegría Me conocí ayer, una princesita Me he llegado a querer, con el primer amor Tu velo suelto, tu mirada cautiva el ojice Tu velo suelto, tu mirada cautiva el ojice Se que difícil es, te amo de los dos Pero te adoro más, porque eres la idea Besar tu boca primorosa, no hay otra cosa igual Besar tu boca primorosa, no hay otra cosa igual Está bailando, está bailando, está bailando Con alegría, con alegría ¡Como es combo, carajo! Si no se encuentran, mi gente linda, alegre La gente que toma el puro ecuatoriano Si, 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 si La gente linda de la zona, de la zona de guitarra ¡Alegría! ¡Vamos bailando! ¡Opa! Y el Carchi, presente en esta fiesta Un saludo allá para Raúl Chugá, en el Ángel No es solo una ilusión Besamos de verdad Quieres ver como yo Sin poner condición Verás que nada es imposible Cuando habla el corazón Verás que nada es imposible Cuando habla el corazón Sé que difícil es Este amor de los dos Pero te adoro más Porque eres la idea Besar tu boca primorosa, no hay otra cosa igual Besar tu boca primorosa, no hay otra cosa igual ¡Y a mi gente le callan de! ¡Uepa! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Uepa! ¡Opa!